www.feyyaz.com Yo creo que es humanidad, porque no me duele tanto como la otra vez. Me duele, pero la otra vez es que me daban calambrasa y se ha aceptado por allí. ¿Y ahora es humanidad por qué? Pues muido. ¿Será que ya no haces ejercicios? No hago ejercicios ya hace este año. Y estás flojeando, 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 al final te duelen las cosas. Porque vas tirando con fuerzas con otras cosas. Hasta luego. Hasta luego. Pero mejor que el otro día, ¿eh? Voy mal, pero el otro día iba muy mal. No, es mal. Yo te lo vuelvo a repetir. Te pones a hacer ensaladas para hacer 2500 metros de altura. Pues se nota, ¿eh? Se nota, ¿no? La cena. La cena y comida. Se nota. ¿A qué es? ¿Tú te mataste? ¿Tú te mataste? ¿Tú te mataste? ¿Tú te mataste, ahí? ¿Tú te mataste? ¿Tú te mataste? Ah, claro. Son arbustos que duran y no duran. Y ahora ve para dónde va. Si ya se ha acabado, vámonos Vale, lo estás mirando Pues ya tienes un gel ahí Sí, pero este es el de cafeína Tomadmelo porque luego no duermo Va, reventado No duermo Si no tomas tanto café ¿Va? ¿Va? ¡Madre mía! Ya te has cagado Ya te has cagado Tu pobre pantalón Creo que está fundido ya Ya te has cagado ¡Pajará! 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 La Paz ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!